Carlos Cardán, nombre artístico de Carlos López Figueroa, nació en Ciudad Lerdo el 3 de noviembre de 1932. Fue un actor mexicano que protagonizó películas y telenovelas. Se inició en el cine en 1966, ya terminada la época de oro, con la película El Escapulario, dirigida por Julián Fernández. Y en televisión, en la telenovela La Constitución, trabajó en más de 150 películas, telenovelas, programas de televisión y videohomes. Entre las películas en las que participó, estuvieron las poquianchis, Llámenme Mike, Los Motivos de la Luz, Rojo Amanecer y Morir en el Golfo. Se le recuerda mayormente como Frank, en la cinta Por Mis Pistolas, al lado de Mario Moreno Cantinflas. Aunque fue famoso por su labor histriónica, también se dedicó a la pintura. Carlos fue un inolvidable actor de películas y telenovelas, donde participaba mayormente como villano. Su último proyecto fue en el año 2009, para la serie Mujeres Asesinas de Televisa. Cardán pasó sus últimos años solo en un asilo para actores retirados, llamada La Casa del Actor, lugar a donde acudían tras su retiro cuando no tenían a nadie más. Sus ahorros se le habían terminado. Su salud cada vez más se deterioraba. El gran villano de las novelas vivió sus últimos años en esta institución, donde le gustaba pintar y exponer sus obras. Se dice que no estuvo solo por decisión de su familia, sino porque, al querer sentirse independiente, rechazó la ayuda de sus hijos. Carlos Cardán falleció el 17 de julio del año 2016. Las causas no se dieron a conocer. No me gusta que me agarren con los pantalones caídos. ¿Me oyes? No seas ventajoso. ¿Can you hear me?